Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 26, 27. 27 de septiembre del año 2022. Un día interesante con muchas y grandes informaciones del país y del mundo. Aquí estamos, como siempre, en compañía de don Edmundo. Freddy, ¿todo bien? Ledesma. ¿Usted está bien? Bien. Se le nota, se le nota. Me gusta la combinación de su saco con ese azulito así. El azul. Está bonito ahí. Ya. La gente me dice, tú se ve que estás bien, tú estás en el gobierno, tú estás pegado. Digo yo, no. Porque la gente cree que todo el que está en el gobierno está pegado. La gente que está en el gobierno no está pegado. Sí. Hay algunos que están más despegados que muchos que no están. Sí, sí, sí. Bueno, pero decía que era un día interesante porque hoy no solo es el día en el onomástico católico cristiano, día de San Vicente de Paul. Aquí hay una calle famosa de aquel lado, San Vicente de Paul. Sí, en honor a ese santo. Sino también que día internacional del turismo. Y uno tiene que mencionarlo porque el turismo aquí es una columna fuerte en la economía. Entonces, por ello... Bueno, todos coinciden en que es el sector más importante. Sí, sí. La economía dominicana. Lo que más aportan ahora mismo al país son turismo y las remesas. Así es. Así es. Entonces, en honor al Día Internacional del Turismo, un reconocimiento. Al presidente de la República, que es quien más se preocupa por que el turismo vaya bien. Al ministro de Turismo, David Collado, que ha sido un gerente diligente también para impulsar el turismo. Hoy, los organismos que tienen que ver con el turismo global, la Organización Mundial del Turismo, tiene un reconocimiento especial para la República Dominicana, que fue el primer país en recuperar el turismo después de la pandemia y en mantenerlo en los niveles pre-COVID. O sea, llevarlo a esos niveles que estaban antes. Y es un reconocimiento que tenemos que valorar. Claro, claro. Y esa ha sido precisamente una de las razones que explica que nosotros hayamos tenido una recuperación relativamente rápida luego de que pasó el COVID, que afectó a la República Dominicana y a todo el mundo. De manera particular, en el 2020 crecimos negativo 6.7%. Y ya el año que viene crecimos real 4.7% y con rebote 12.5%, pero una gran recuperación. Y eso se debe básicamente, o sobre todo, al impulso que trajeron las remesas y el turismo. Y con el turismo y la remesa se reactiva a los otros sectores. Sí. Porque inmediatamente se reactiva la remesa, perdón, el turismo, se tiene que reactivar, por ejemplo, la agricultura. Porque se necesitan los productos agrícolas para darle servicio a la gente que va a recibir turismo en la República Dominicana. Y la construcción y el comercio y el sector servicio. Hay una serie de sectores que se encadenan con el turismo y coayuvan a ese crecimiento integral del país. Pero además, las remesas que en los últimos dos años han entrado de una manera extraordinaria, por primera vez, el año pasado, llegaron más de 10 mil millones de dólares al país en remesas. Y eso, por supuesto, fue uno de los estimuladores del consumo y también de la construcción. Porque los informes que se tienen es de que muchos dominicanos utilizaron sus remesas para hacer construcciones y para hacer compras de viviendas y de apartamentos. Eso quiere decir que definitivamente, bueno, entre las remesas y el turismo, entraron más de 15 mil millones de dólares al país el año pasado. lo que habla del aporte que tuvieron esos sectores. Así es. Bueno, pues hablando del turismo, un reconocimiento al grupo de medio de AC de Media, que entre su parrilla de medio está Turismo Global. Un turismo, un periódico especializado en turismo que comparte con otros medios como son Proceso.com y SieteDías.com. O sea que la parrilla de medio periódico especializado está cubierta, bien cubierta. Así es. Un aporte tremendo. Así es. Bueno, el tiempo hoy en República Dominicana está marcado por la incidencia de lluvia, no torrenciales, pero lluvia esporádica, dice, como consecuencia de varios elementos. Un movimiento en altura, pero también las incidencias del huracán Ian, que está hoy tocando la parte occidental de Cuba en categoría 3. Y que se está fortaleciendo. Categoría 3 ya. O sea que le están dando en la madre a esa cola de la isla de Cuba. Y eso a lluvias que se observan desde anoche en buena parte del país, es consecuencia de esto y de otros fenómenos que están en la zona. Pero la gente que sabe, para agua en mano, como ha estado lloviendo y hay pronósticos de lluvia para el resto del día, para agua en mano. Mire, fíjense, don Freddy, qué bueno que usted menciona Cuba. En Cuba, cuando pasa un fenómeno natural, no se observa una cantidad impresionante de ramificados, ni de personas desplazadas, ni de personas fallecidas. A pesar de que Cuba es un país que ha tenido grandes dificultades económicas por su modelo económico y por sus problemas políticos, geopolíticos, especialmente por Estados Unidos, el embargo y todas esas cosas. Sin embargo, la construcción en Cuba es planificada, en el sentido de que no se le permite vivir a nadie al lado de un río, ni al lado de un arroyo, ni a nada de eso. Fíjense, yo de manera particular no estoy para nada de acuerdo con el modelo político de Cuba. Yo desprecio eso de comunismo y de autoritarismo y todo eso. Ahora, yo creo que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno y nada tan bueno que no tenga algo malo. En este caso, a Cuba hay que reconocerle que en materia de educación y en materia de, digo, de planificación territorial, pues ellos lo han hecho bien. Entonces, por eso yo diría, emulemos a Cuba en esa parte que de alguna manera se parece a lo que he estado diciendo en estos días, de que no permitamos que la gente se siga mudando en lugares vulnerables para evitar las calamidades que eso implica. Pero eso no es tan así tampoco, mundo. O sea, Cuba no puede ser modelo de nada en el orden de lo que es esta época. ¿Por qué? Porque Cuba, como tiene un régimen de fuerza, no es sincera consigo mismo ni con su pueblo. Las autoridades hablan mentiras y esconden los datos. Entonces, la economía de Cuba es una de las peores de la región. Pero Cuba estuvo bien una vez en los deportes. Cuando Rusia estuvo financiando todo ese gobierno, ellos estaban bien en los deportes. Pero mejor que Cuba nada más está en, creo que, Haití-Venezuela. O sea, Cuba es un fracaso. Sí, entonces lo que usted ve es que, no, que pasó un ciclón y no han muerto. Ellos lo esconden. No dan las cifras. El COVID pasó lo mismo. En el COVID ellos no tuvieron muertos mínimos, no tuvieron casos mínimos, igual que en Haití. O sea, son un régimen que no dan cifras porque no le conviene. Entonces, diferente a Estados Unidos que dice, sí, nosotros hemos tenido un millón y pico de muertos en la pandemia. Ni China lo da, ni lo da Rusia. Todo ese gobierno de fuerza restringen los datos que le hacen daño. Y también restringen la libertad para que el ciudadano esté adecuadamente informado. Sí, brevemente le cuento, porque Calimán cree que nosotros comenzamos la dosis, que tenemos ya 20 minutos. Él cree eso. Pero antes de irnos, decirle que sobre el informe de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, 184 nuevos casos de COVID, 29 más que los 155 de ayer, 2.207 pruebas. La positividad diaria sigue sobre 20. Eso no me gusta. Pero la ocupación hospitalaria en 0.8. Una gripecita, don Freddy, ya, el COVID. De todas maneras, en la pandemia va muy bien. Sí, porque ya definitivamente, tal y como, no sé el nombre, pero hubo un científico norteamericano del área de la salud que dijo que ya el Marine Crohn marcó el final de la pandemia. Porque ya los síntomas iban a ser debidos. El mismo presidente Biden dijo eso, pero lo demintieron. Eso no hacía. Hay que esperar el diagnóstico de la OMS. Ese es el que determina. Bueno, es verdad. Yo me llevo de lo que veo. O sea, yo evidentemente que soy un desconocedor. En consecuencia, yo puedo estar hablando tontería sobre este tema. Pero la verdad es que aquí mismo en la República Dominicana, lo que se observa es que ha aumentado el índice de positividad. Sin embargo, no se ve a nadie grave y el índice de hospitalización también es mínimo. Está muy bajo, está muy bajo. Quiere decir que... Vamos bien. Todo parece que se está haciendo realidad lo que pronosticó el científico norteamericano. Sí, ahora sí. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.